¡Muchachos! ¡Una, dos y tres! ¡Aplausos para! Gracias por ver el hecho de haber venido por tantas horas de viaje hasta aquí Yo creo que merecen un aplauso grande ¡Ahhhhh! 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 ¡Aló como están? ¡Con quien hablo! ¡De la оказación! ¡Hermael amigo! ¡Usted me oye... ¡Georgi! Nos estamos llamando de Keygo para decirle que se ha ganado un auto. La idea es la siguiente. Les voy a cantar una serenata. Ustedes se tienen que dar un beso y nos quedan en la casa. Sin respirar. Eso es fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!